Egipto, más allá de las pirámides. El Cairo es una de las mayores ciudades del mundo. Con una población de 16 millones de habitantes que no cesa de crecer, se extiende a ambas orillas del Nilo, no muy lejos de Memphis, la antigua capital. Hace más de 5.000 años, desde los tiempos de los faraones, Egipto ha sido una tierra de profunda fe y espiritualidad. En muchos aspectos se ha convertido en el punto donde convergen algunas de las religiones más importantes. Aquí, en el Cairo, la mayor metrópolis musulmana del mundo, uno solo debe escuchar para recordar. La monotonía de la vida moderna se interrumpe 5 veces al día con la llamada islámica a la oración. En el Cairo conviven cientos de mezquitas de todas las épocas y dimensiones. La gran mezquita del sultán Hassan se construyó en el siglo XIV. Es un despliegue impresionante de inspiración espiritual. Pero el judaísmo y el cristianismo también se habían hecho fuertes en esta ciudad, por lo que sus templos y su fe siguen presentes. La sinagoga de Benez-Ra se construyó en el siglo IX. La leyenda dice que antes de que el Nilo cambiara de curso, la hija del faraón encontró a Moisés en este lugar. En el Cairo hay numerosas iglesias cristianas. La mayoría de Rito Copto, una de las ramas más antiguas del cristianismo. He visitado la iglesia colgante del siglo IV, donde es posible sentir los inquebrantables vínculos espirituales con el pasado de Egipto. Si buscáramos el aspecto y el sonido del antiguo Egipto en nuestros días, lo encontraríamos en una iglesia copta. Las palabras de las oraciones y los cánticos son los indicios más cercanos que tenemos de la lengua que hablaban los antiguos egipcios. Y la fe devota de estos oficios religiosos tiene un vínculo directo con la profunda espiritualidad del Egipto faraónico. Los cánticos, el incienso, los jeroglíficos que aún se utilizaban en la lengua copta, se remontan a una religión todavía más antigua, que se inició aquí hace más de 50 siglos. Hoy en día los lugares de culto nos sirven de vínculo tangible con aquella época. Una época en la que los magníficos templos constituían las bases espirituales de una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. El poder de los faraones del antiguo Egipto se basaba en una compleja jerarquía de dioses y diosas. Era una religión que potenciaba el ritual y la ceremonia. Y el templo era su núcleo, un lugar de maravillas y misterio. TENCIAL